hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es bryan guayotuma este es el ejercicio 57 para poder independizar las manos en el teclado bueno similar la misma la mano izquierda va ser lo mismo como en el ejercicio 55 y 56 pero esta vez haremos lo siguiente o sea son ocho si se dan cuenta 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces saldría así y rápido sería así ahí vamos normal practiquenlo con paciencia bueno y este es el ejercicio 57 para poder tocar el teclado independizar las manos si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye